El amor entre la clave, que no se espera de vos tenas Sape la vientica, pa sorrir la bandita Yo sólo con fe a vos tenas Puedo que el jours entre la clave, que no se espera de vos tenas Sape la vientica, pa sorrir la bandita Yo sólo con fe a vos tenas ¡¡¡Ay, bento, bento, bento relleno! ¡Lego que sea el reino de una mina!